Hubo hace poco una persona que me dijo que mentía siempre porque dije que el coche de Pedro Sánchez sufrió daños la otra vez que el presidente traidor estuvo en Valencia y tuvo que salir por patas. Pues bien, la Guardia Civil ha abierto una investigación precisamente por eso, por los daños que ha recibido el coche de la comitiva del cobarde traidor de Pedro Sánchez. La verdad que para esto se abren investigaciones, me parece de una tomadura de pelo de proporciones épicas. La cuenta oficial de Vox lo expresa bien claro con estas palabras, para perseguir a gente que lo ha perdido todos y que se dan prisa. Este gobierno criminal no ha tardado ni dos horas en abrir una investigación. Estamos esperando a que abran una para que asuman todos responsabilidades por haber abandonado al pueblo. Sin vergüenzas. Esas han sido las palabras de Vox. Me gustaría que se abriera una investigación a todos aquellos responsables de esta catástrofe. Además hay una noticia a la que había que investigar y es que una nave donde se estaban guardando ropa para los valencianos ha sido asaltada por senegaleses que se estaban haciendo pasar por voluntarios con la intención de robar todo lo que puedan. Venga, investigad esto.